Música Música Las sienes caminando, sueñando ser y dolor Y bloqueando fuerzas que jamás ni te creas Música 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 Y ahora voy a vivir en la noche Hoy en esta noche ¡Adiós! Y ahora voy a vivir en la noche Y ahora voy a vivir en la noche Un brillo que a los años de cruz y amor es tu vida La realidad siguiente abre el sueño de un volcán Para mi alma eterna cada vez en la suma paz Dile que se haya guardado en la cabeza del sol con el mar y caros No me la sabe de nunca que se desvizó por un amor Me va a dar el sueño de un volcán Me va a dar el sueño de un volcán Me va a dar el sueño de un volcán Me va a dar el sueño de un volcán Me va a dar el sueño de un volcán No me la sabe de nunca que se desvizó por un amor Me va a dar el sueño de un volcán Me va a dar el sueño de un volcán No me va a dar el sueño de un volcán Me va a dar el sueño de un volcán Gracias.